Música Watchen quien llego, todo el mundo me conoce Alejandro Debo, ese es mi nombre Soy el malandrote, hipo pero raperote Criado entre pandillas, drogas y barrotes Viví en la providencia, ahí fue mi niñez Pero al cumplir los dos en la calle, mi placer Pasar y deshacer, empezó a crecer mi fama Con dinero en las bolsas, la fiesta no faltaba Respeto pa' mis locos, de la J Aldana Graduado con honores, junto a mis panas Pa' la banda, bosta y cobras negros esos panchos Saben que en San Lío somos respetados Generando billetes de una u otra manera Sabemos del peligro que existe allá afuera Pero vale verta cuando mi hood se altera Represento en la calle y a toda mi bandera La fiesta me llama a todos los fines de semana Cuento relochido con la banda y unas guamas Hombres de mi bien corto, si se arma No más espero, vienes pa' agarrarla de parranda Y hasta donde tope tal vez, hasta mañana Con un chingo de vatos y morritos pa' pasarla Y como bailan todos, esta rola no más guacha Ella se hizo, hizo pura par y marihuana Se soltó el perro, de cadena fina Retumba los bajos y lo bailan las gorritas Aterrizo en el norte de primera plus Con entes delincuentes, siempre andamos full Vamos pa' delante, todo mundo pa' la orquesta Somos la pandilla que revienta y la encesta Muchos en la calle lo comentan que apesta Suena adrenalina, vámonos de pesca Tengo de abajo, muchos hablando Sigo activo y yo lo gané Una botella en la mano con money De esa morena yo me fasciné Me gusta como me saluda ese caramelo Venga para acá, que le suelto yo el pelo Esa mirada, me enloquece, no es un juego Vamos pa' la calle, iniciando el cotorreo Esto me llama a todos los fines de semana Cuento relochido con la banda y unas guamas Hombres de mi bien corto, si se arma Nomás espero el viernes pa' agarrarla de parranda Y hasta donde tope tal vez hasta mañana Con un chingo de vatos y morritos pa' pasarla Y como bailan todos, está rolando más guacha Y ya se hizo el piso por la party marihuana